Se llama Polo Pérez Gaudio, es un amigo de nuestro programa y lo visitamos en su Sunset Digital. ¿Cómo anda Rosana? Sí, la verdad que arrancamos el tercer programa del año. Tenía muchas ganas de por ahí hacer algo los fines de semana, como antes era la previa, pero mucho más temprano. Es una modalidad que se usa mucho en algunos eventos, sobre la media tarde. Y bueno, decidimos hacerlo en la radio, así que nada, estamos muy contentos de hacer este programa. Nada, yo creo que la gente por ahí a este horario, 19.22, no sabe qué hacer. Bueno, tratar de inyectar la radio, que la queremos como levantar también. Y nada, muy contentos, de verdad. Presentanos al equipo de Sunset. Bueno, el equipo está haciendo Freddy Wey, que ustedes a la regonda lo conocés. Está el Dana Gómez Rigetti, que hoy no vino porque estuvo casando con la hermana ayer, así que no pudo estarle al Dana. Está Belén Galarza en la producción. Y fuimos la gente que escucha la radio, que tiene un valor muy importante como siempre. Y nada, traer a los invitados, viene Jorge Cusati, por ejemplo, con el tema del boliche con Chamber. Que se inaugura un nuevo espacio, pues lo sabrá muy bien, obviamente. Y nos viene a invitar acá, así que bueno, esta noche por ahí, después del programa, si estamos muy bien, vamos a ir a saludarlos a los chicos. ¿Cómo es todo aparte, Freddy? ¿Cómo es la cachorra? ¿Todo bien, Roxanita? Bien, ¿cómo va eso? No, todo bien acá con el amigo Polo. Bueno, todos los sábados acá de 19 a 22, estamos con Salset Digital. Y bueno, le estamos dando... Bueno, ahora yo le estoy dando los chipados, y por eso me era un poquito blanco, me estaba limpiando el almidón. Más que un trabajo, esto es una charla de amigos, ustedes además son amigos. Sí, la verdad que sí. Somos amigos mucho tiempo, acá con el cordobés Pérez Gaudió. Y bueno, hablamos un poco de qué es lo que pasa en Corrientes, me hace preguntas, cuentas, anécdotas de mi época de DJ. Viste, vos sabés, en nuestra época. Y bueno, hablamos un poco de Corrientes. ¿Cuál es un mensaje para la gente que está mirando simplemente Corrientes y que todavía no sabía que existe Salset Digital? Que nos escuche. Todos los sábados le esperamos. ¡Buah! Que nos escuchen, hermano. La sintonía 102.1, digital. Ahí estamos y vamos a contar de todo un poco, que nos llamen, tenemos sorteos, tenemos de todo un poco. Va Polo el que va organizando todo este video, llamale a este pulano. Y bueno, llamamos, estamos en contacto con toda la gente. La verdad que es muy buen programa. Polo te reinventás todos los años, siempre vas buscando propuestas nuevas. Sí, trato de hacer lo que me gusta. Siempre, vos sabés, muy bien entre la radio y la tele, siempre elijo la radio. Esta es mi casa, estoy muy identificado con digital. No sé si algún día voy a poder ir a otra radio. No me veo tampoco, pensé que mi vida en la radio terminará acá, como una intuición que tengo también. Y nada, tengo las puertas abiertas, yo soy parte de esta radio. Con Carlitos Varela hicimos muchas cosas, a la cual le quiero dedicar esta nota también, Rosana. La Carlitos retirada, ahora disfrutando de la familia, una gran persona. Y mucha gente ha pasado por la radio, y bueno, todos los años hay muchos programas importantes. Una es el espacio de la cerveza, la previa a la noche, los especiales digitales, irnos a hacer cosas con el camioncito, después con el móvil. Y nada, yo quería volver, tenía ganas de volver los sábados, pero con este horario, que está bueno, me gusta, lo hago porque me siento seguro en hacerlo. Creo que la gente nos va a acompañar, y aparte nos acompaña a una radio en la cual estamos identificados, los que solamente uno se va cambiando el oyente. Pero bueno, le damos una propuesta de lo que vivimos en un lugar de corrientes. Y nada, hay que hacerlo con mucho gusto.